Ustedes lo pidieron y nosotros ya se venemos Con mucho gusto para ustedes este bonito mariquetenga que lleva por nombre El Tejanito Y bailele primo Arriba al norte por acá en Guanajuato Y eso suena Arriba al norte por acá Arriba al norte por acá en Guanajuato Y nos vamos para el mar Arriba al norte por acá en Guanajuato Arriba al norte por acá en Guanajuato Arriba al norte por acá en Guanajuato La batería, la batería. La batería. La batería. La batería.